Vamos a ver hoy día la expansión europea en el siglo XIV y XV, ese es el título de la clase de hoy día, y el objetivo es explicar que los procesos de expansión y conquista ampliaron el mundo conocido durante el siglo XVI, es decir, después de estos siglos, el mundo de alguna forma se expandió, el mundo conocido, ¿ya? A ver, hace prácticamente 700 años, ¿cuál era la concepción del mundo o qué se conocía del mapa del mundo? ¿Alguien sabe eso o no? Ya, a ver, para como dice ahí, 1200, 1490, existía esta visión del mundo, prácticamente solo lo que vemos acá se conocía del mundo, ¿ya? De hecho, los mapas solo se hacían de esta parte del mundo, ¿ya? Es súper importante saber eso, ¿ya? Que no se conocían al otro continente como América, ¿ya? Los europeos no conocían otro continente, sino que solo conocían esto, que vemos aquí, que sería Europa, África, Asia, ¿ya? Como lo contestaron en la pregunta de tarea, ¿ya? A ver, ¿qué ocurría allá en mil, como dice acá, en mil novecientos, mil doscientos setenta y uno, un veneciano de acá, que se conocía como Marco Polo, viajó con su tío y padre por tierras hasta China, ¿ya? ¿Qué ocurrió? Él estuvo harto tiempo en China y después volvió a lo que sería su casa, ¿ya? Es súper importante esto, porque fue un personaje que vino desde Venecia y llegó a China y pasó por todos estos sectores, ¿ya? Y de ahí trajo muchos productos, muchos productos que eran desconocidos para Europa, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurría? Que estos productos que trajo se empezaron a querer más en Europa. Entonces la gente empezó de alguna forma a comercializar con lo que conocemos como Oriente, ¿ya? Entonces, ¿qué hacían? La gran mayoría de los italianos, como estaban los principales puertos, salían de sus barcos, pasaban por Constantinopla muchas veces, llegaban hasta India, China, y traían productos de vuelta hacia Europa. Y ahí los vendían muy caros, ¿ya? Y ahí empezaron a surgir estas nuevas clases sociales que se vincularon burgueses, que eran los comerciantes, ¿ya? Pero es súper importante que hacían este recorrido de comercio. Entonces se conocía como la ruta de la seda, ¿ya? Prácticamente iban a buscar nuevos productos a Oriente, traían nuevos productos, ¿ya? Eso se fue repitiendo desde el siglo XI hasta lo que es el siglo XV, ¿ya? Súper importante eso. ¿Qué empezó a ocurrir? ¿Ya? Esto se hizo muy común, esta ruta, ¿ya? Sobre todo pasar por esta zona que es Constantinopla, ¿ya? Y fue como un lugar donde pasaban todas las rutas comerciales, ¿ya? Pasaban todo el comercio para posteriormente llegar a Italia, y de ahí moverse por toda Europa, ¿ya? Italia acá. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Grandes transformaciones, de alguna forma, que permitieron después, posteriormente, explorar nuevos territorios, es estos. Avances científicos, avances económicos y cambios políticos, ¿ya? A ver, súper importante que, esta ruta comercial necesitaba, de alguna forma, era muy larga. Pero, hubo un momento que esto fue tomado por los turcos otomanos, que ya lo vimos en la clase pasada, y los comerciantes tuvieron que buscar nuevas rutas. ¿Qué posibilitó esto? Estas cosas, todos científicos, ¿ya? A ver, los científicos, ya a esta altura, científico y tecnológico, habían dado grandes avances. Ya habíamos hablado sobre la imprenta, en principio, cuando se quedó una revolución científica, ¿ya? También habían otras cosas que influenciaban mucho, como la brújula, nuevas naves, nuevos barcos, nuevos instrumentos que no habíamos visto, como el astrolabio, el cuadrante, el timón, ¿ya? Algunos tipos de mapas, ¿ya? Y, posteriormente, también, en lo económico, se empezó a crecer el comercio, ¿ya? Salió una nueva clase social, que era la burguesía, ¿ya? Y aquí, lo que va a ocurrir es que se van a empezar a demandar más productos de oriente, ¿ya? Y, además, que se busca mucha mayor calidad y cantidad. También, otra cosa muy importante, que acá estaba muy de moda lo que era el mercantilismo, y, entonces, el comercio jugó un papel fundamental, ya había crecido el comercio. No era como en la Edad Media, que era una economía de subsistencia, es decir, que en la Edad Media solo vivían para subsistir el día a día, sino que ahora el comercio era muy importante y la gente, de alguna forma, quería ganar más dinero y hacerse rica comercializando, ¿ya? De hecho, muchos burgueses, de alguna forma, se van a tener más riquezas que hasta el propio rey, ¿ya? Y también de la propia nobleza. Muchos burgueses se transformaron, incluso, en prestadores de dinero al rey. En cambio, en lo político, surge lo que se conoce como el Estado moderno, que ya lo vimos, que se caracteriza por, de alguna forma, un absolutismo, donde el rey toma y vuelve a tomar el poder que antes no había tenido, porque se le dio al signo feudal, de alguna forma, ¿ya? Empiezan a surgir las fronteras, los países, ¿ya? Donde el rey controla una zona, una unidad territorial, ¿ya? Es decir, el rey controla toda la zona de España, el rey controla toda la zona de Francia, ¿ya? Pone leyes, ¿ya? Tiene unas fronteras claras, se caracteriza por, de alguna forma, poner aguanas, para que le llegue mayor índice económico, etcétera, etcétera. Entonces, súper importante eso. La vida ha cambiado, ¿ya? Desde lo que fue la Edad Media, ¿ya? Y como acá yo les dije, es súper importante que se crearon nuevas rutas comerciales, ¿ya? Y aquí empezaron a existir los viajes de descubrimiento. A ver, había un objetivo claro en estos viajes. Crear nuevas rutas comerciales, ¿ya? Porque como lo habíamos dicho la semana pasada, y acá me lo recuerdo el Patricio, es que Constantinopla, ¿ya? Constantinopla que está por aquí, ¿y? Y si lo aguarden, no es más para que sea más claro. Constantinopla, ahí, había sido tomado por los turcos otomanos, ¿ya? Los turcos otomanos que, de alguna forma, tomaron el control de Constantinopla, y los turcos otomanos eran musulmanes, su gran mayoría eran musulmanes, y acuérdense que durante mucho tiempo los musulmanes con los cristianos no se llevaron muy bien. La gran mayoría de Europa es cristiana. Entonces, ¿qué ocurrió? Los turcos otomanos le ponían algunas trabas, precisamente, a los comerciantes, para poder utilizar Constantinopla como zona de paso, ¿ya? Es decir, prácticamente, los turcos otomanos no tomaron toda esta zona de Europa oriental, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió? Los europeos ya no podían ir a buscar especies que solo estaban en Oriente, como la seda, la pimienta, la nueve muscada, los clavos de olor, ¿ya? Entonces, tenían que, de alguna forma, buscar nuevas rutas comerciales, ¿ya? No se podían, no podían seguir la misma ruta de la seda, porque había algo que se los impedía, que eran los turcos otomanos, ¿ya? Entonces, de alguna forma, ellos tenían que buscar unas nuevas rutas comerciales, ¿ya? Pero no podían utilizar el Mediterráneo, tenían que usar el mar Océano Atlántico, ¿ya? Y aquí vamos a ver cómo van a surgir estas rutas comerciales, ¿ya? ¿Quién va a tomar mayor importancia? Van a ser los portugueses. Portugal, que se encuentra en esta zona, ¿ya? Que está, podríamos decir, en salida directa a la Océano Atlántico. Los portugueses van a ser uno de los principales países, o principales dominados, que, de alguna forma, van a impulsar esta navegación de exploración, ¿ya? Podríamos decir que eran como los pioneros, en este sentido, eran los más paganos para explorar, ¿ya? Entonces, ellos, principalmente con el rey, o el príncipe Enrique, conocido Enrique el Navegante, empezó, de alguna forma, a financiar muchos viajes de exploración. Es decir, el rey, probablemente el rey, dijo, ya, vamos a necesitar nuevas rutas comerciales, y nos tenemos que apoderar de esas nuevas rutas comerciales. Ya no podemos ir a buscar recursos, por ejemplo, a India, a China, porque están los turcos, ¿ya? Tenemos que buscar nuevas rutas comerciales, y tenemos que ser los primeros para, de esta manera, ganar más dinero a futuro. Entonces, nosotros tenemos que descubrir esas nuevas rutas comerciales, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer Enrique el Navegante? Que lo vemos acá, el de esta pintura. Enrique el Navegante va a financiar muchos viajes de exploración, entre ellos Bartolomé Díaz, ¿ya? El de la primera foto acá, ¿ya? Que va a recorrer todas las costas de África, ¿ya? Hasta llegar al Cabo de Nueva Esperanza, que es el sur ya de África. Es una zona que puede ser, después se transformó en una zona bastante peligrosa, porque pasar por las costas de África, y pasar por todas las costas principalmente era un peligro, porque podían encontrarse con piratas que nos podían asaltar y robar sus productos, ¿ya? Después, Vasco de Acama, que lo vemos acá, llega a India por primera vez, es decir, Vasco de Acama, también va a llegar a India por primera vez, pasando por todo lo que sería África, rodeando África y llegando a India, acá, donde lo estoy apuntando con el mouse, ¿ya? Acá va a llegar Vasco de Acama. Y, finalmente, en 1500, Pedro Álvarez Cabral descubre lo que sería Brasil, ¿ya? Él, de alguna forma, ya conoce que hay un nuevo continente, y él llega a lo que sería Brasil, que estaría por acá, y después viaja de nuevo a lo que es el Cabo de Nueva Esperanza, ahí en África, ¿ya? Entonces van a ver muchos viajes de descubrimiento en este periodo, principalmente impulsados por los portugueses. Ya los portugueses, podemos decir, que eran lo más popular en lo que es el viaje de exploración, los mejores navegantes. ¿Ya? Especialmente lo que es Portugal. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería la nación guionera en los viajes de exploración? Usted me tendría que decir Portugal. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver un poquito los viajes de ellos. ¿Ya? Acá vemos, por ejemplo, el rojo, el de Bartolomé Díaz, y el Cabo Verde. Después llega acá al Cabo de Nueva Esperanza. Después viene el de Vasco de Acama, que es ahí, un poco más de la costa, y llega a lo que es India. Y finalmente el de Álvarez Cabral, que llega a Brasil, vemos acá en esta parte, y después viaja de nuevo a lo que sería a India. ¿Ya? Entonces aquí, lo principal era buscar nuevas rutas comerciales. De paso también, de alguna forma, descubrir nuevos lugares donde podían traer muchos productos. Por ejemplo, en África ahí también empezó lo que fue el tráfico de esclavos en esta época, porque los portugueses también empezaron a sacar esclavos de África. De dos, Portugal acá, Tarifzoa. Portugal está, a ver, que Portugal está lo que es la Península Ibérica. Eso sería Portugal. Lo que marqué en rojo y lo que marqué aquí en azul es lo que es España. Entonces todo eso es Portugal y esto es España. ¿Ya? Eso es súper importante porque lo están al lado del océano Atlántico. Entonces por eso tienen libertad para salir. Porque los otros países, por ejemplo, Italia, tendría que pasar por el Mediterráneo, pasar acá, porque se conoce como la columna de Hércules, y salir por su ruta. Era más fácil buscar otra ruta por acá. Pero ellos que están más lejos, ya no les convenía de alguna forma pasar todo el Mediterráneo, intentar pasar por Constantinopla e ir a India o a China. Ellos tenían que preferiblemente pegarse en un viaje en barco. Que, de todas formas, era muy peligroso. ¿Ya? Pero acá surge un navegante que se llama Cristóbal Colón. ¿Ya? Que es de alguna forma genovés. ¿Ya? Que queda en lo que es Italia actualmente. Entonces podríamos decir que era italiano, pero era genovés. ¿Ya? Una ciudad de Italia. ¿Ya? Que tenía la idea de que había unas rutas más directas para llegar a lo que es Oriente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él decía, como antes ya lo habían dicho, que la Tierra era esférica. ¿Ya? Entonces, como él ya tenía ese conocimiento de que la Tierra era esférica, ¿Ya? Él tenía la idea de que, en vez de darnos la vuelta por África, rodear África, que era muy peligroso, porque había, como les dije, muchos piratas que lo podían acertar, había que buscar un viaje más seguro. que era seguir hacia el oeste, es decir, acá lo podemos ver en el mapa, seguir, 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 y de alguna forma, como la Tierra era esférica, cruzar el océano Atlántico por el oeste, y de esa forma llegar al este de China. Porque íbamos a dar la vuelta al mundo. Esa era la idea de Cristóbal Colón, que se iba a llegar a China y Japón. ¿Ya? Esa era la idea. Lo principal de Cristóbal Colón. Entonces, él tenía la idea de que, ya, como la Tierra es redonda, nosotros podemos evitar toda esta vuelta que nos damos en China. ¿Ya? Y de alguna forma, él hizo unos cálculos matemáticos, ¿Ya? Que se había estudiado con, había estudiado con algunos griegos, ¿Ya? De geógrafos griegos, había estudiado cálculos matemáticos, diciendo de qué porte era la Tierra. Entonces, él tenía la idea de que la Tierra era un poquito más chica de lo que es. Así que no se iba a demorar tanto en dar la vuelta al mundo. Y que iba a llegar a China y Japón. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer él? Él ya va a decir, voy a pedirle a los portugueses que me ayuden a financiar este nuevo viaje de exploración. Va a ir donde los reyes portugueses y le va a mostrar todo su trato, le va a mostrar los cálculos matemáticos que él tenía y los portugueses, de alguna forma, le dijeron no. Tú, en realidad, dicen no, no nos convence tu viaje, porque además que cuando él hace los cálculos matemáticos tiene una confusión en números, ¿Ya? Porque en realidad el cálculo matemático estaba con otras semillas, ¿Ya? Él calculaba, por ejemplo, con las millas romanas, ¿Ya? Que son tantos kilómetros, pero el estudio estaba con millas árabes, un cálculo árabe. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el cálculo de Cristóbal Colón, según lo que vieron, estaba malo. Entonces, como los portugueses vieron eso, le dijeron no, no te vamos a financiar un viaje de exploración. Entonces, acá Cristóbal Colón decide ir a otro lugar, a otra persona a pedirle que le financien ese viaje de exploración. Además que, en ese tiempo también había mucha gente que creía que la tierra era plana. ¿Ya? Los portugueses no necesariamente todos creían ya, era muy insabido que la tierra era redonda, pero nadie quería financiar un viaje que se alejara mucho de las costas, porque supuestamente la tierra era plana y cuando llegaban al horizonte nos íbamos a caer. Entonces, muchos no le creyeron a Cristóbal Colón. ¿Ya? Pero también era porque Cristóbal Colón se había equivocado en hacer sus cálculos. ¿Qué? Pues vamos a ver que eso afectó mucho lo que sería su relación con su tripulación. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir con Cristóbal Colón? ¿Ya? Cristóbal Colón le va a pedir ayuda principalmente a los reyes católicos de España. ¿Ya? Sí, ya. Fernando Aragón e Isabel de Castilla que de alguna forma le van a dar una oportunidad a Cristóbal Colón. ¿Ya? Y van a firmar un contrato que serían las capitulaciones de Santa Fe. ¿Ya? ¿Qué es un contrato? O sea, en sí es un contrato. ¿Qué es una capitulación? Un contrato que hacen los reyes y Colón para que si él descubre esta nueva ruta comercial los españoles tengan beneficios. Entonces, por ejemplo, si el Cristóbal Colón descubre nuevas tierras él va a ser un almirante y hereditario sobre todas las tierras descubiertas. Se le va a dar el título de virrey y gobernador general de las tierras. Además, se le va a dar el décimo, la décima parte de las riquezas obtenidas. Es decir, todas las riquezas que obtenga Colón cuando vuelva se las van a pasar a España y se va a quedar con el 10%. ¿Ya? En caso del conflicto por riqueza o mercancía se autoriza él o se tiene que resolverlo ¿Ya? Para costear una octava parte de la armazón de los navios que partieran a las nuevas tierras a cambio de la octava parte de las ganancias. ¿Ya? Es decir, va a haber de alguna forma una repartición de que ya yo he visto al Colón los reyes vamos a financiar su viaje pero todas las cosas que descubren van a ser de España ¿Ya? Si vuelven de alguna forma España va a tener grandes beneficios sobre todo lo que serían las tierras nuevas ¿Ya? O principalmente el conocimiento de esa ruta de exploración que la idea era llegar a China y sacar una nueva ruta entonces la idea era que Colón llegara a China y Japón y esa ruta fuera utilizada por los españoles para ganar más y si descubrían nuevas tierras del sectado oriente de alguna forma que iba a tener dueños de esas tierras iba a ser España entonces era un contrato que tenían ellos ¿Ya? De esa forma se aseguraban que el gasto que tenía Colón con darle barcos etcétera etcétera iba a ser devuelto ¿Ya? esa era la idea entonces aquí Cristóbal Colón de alguna forma hace un trato con los reyes ¿Ya? para hacer su exploración ¿Ya? De alguna forma los reyes no estaban muy convencidos pero de alguna forma tenían que competir con otra gran potencia que era Portugal que ya había hecho muchos viajes de exploración entonces ya vamos a darle a un barco para ver qué hace ¿Ya? Entonces la idea era llegar a todo lo que es Oriente según su idea ¿Ya? Aquí está Isabel de la Castilla y Fernando de Aragua los reyes católicos que eran de España ¿Ya? El viaje acá les puso un texto largo que es el viaje ellos parten el día 3 de agosto de 1492 ¿Ya? En tres barcos ¿Ya? Que se conocían como la niña la pinta y la Santa María ¿Alguien ha escuchado eso? Después vemos el chat por favor solamente de la clase ¿Ya? Que llevaban 90 tripulantes ¿Ya? Eran los Carabel asignados que era la Santa María que era como el más grande que estaba de alguna forma tripulado por Cristóbal Colón y los otros por los hermanos Martín Pinson ¿Ya? Es súper importante que eran tres barcos ¿Ya? Llevan 90 personas aproximadamente entre los tres ¿Ya? Pensamos que cuando parte Colón se da cuenta que ya aparte en el viaje todos esperan descubrir una nueva ruta comercial llegar a Oriente pero a medida que van avanzando se dan cuenta que los cálculos que había hecho Colón y todo esto no va dando resultado ¿Ya? Porque se están demorando más no ven tierra ¿Ya? Han viajado mucho tiempo y se les está ganando la comida ya no le están creyendo a Colón entonces aquí Colón empieza a tener una serie de problemas con la tripulación de hecho la tripulación estuvo a punto de hacer un motín es decir rebelarse contra Colón tomar el barco y volver a España porque en realidad ellos estaban en medio de todo el océano Atlántico y no veían nada ¿Ya? Y seguían avanzando y seguían avanzando y no veían nada los cálculos están demorando más se les estaba ganando la comida los cálculos de Colón no dieron no supuestamente se iba a demorar tanto tiempo ya habían pasado su tiempo no habían llegado a la tierra que había entonces decían Colón se equivocó estamos no sé a dónde vamos es probable que podamos morir si seguimos así entonces ¿Qué va a ocurrir? La tripulación se va a intentar amortinar Colón nos va a decir un poquito ya que esperemos un poquito entonces dijeron ya demos un poquito de oportunidad demos una oportunidad a mí Colón avancemos un poquito si en tres días no encontramos tierra volvemos a España ¿Ya? Y finalmente lo que sería ya el 11 al 12 de octubre mencioné ¿Ya? El 12 de octubre es ¿Ya? Rodrigo de Triana gritó tierra que se había visto tierra ¿Ya? y la gran mayoría ya el 12 de octubre llegan de alguna forma a lo que es la isla de Guanajani Guanajani ¿Ya? Que Colón la bautiza como San Salvador ¿Por qué? Porque de alguna forma la habían salvado llegando a esa isla ¿Ya? Que se encuentra en lo que es las Bahamas ¿Ya? Por allá por América Central Entonces Cristo de Colón llegó a las Bahamas que esa zona que lo hablaba como San Salvador ¿Ya? Entonces de alguna forma él creyó que había llegado a lo que era Oriente De hecho uno lee los relatos de Colón cuando uno lee los relatos de Colón y su escrito y él piensa siempre que está en Japón ¿Ya? Entonces él va haciendo expediciones va descubriendo más islas y siempre piensa que está en las islas de Japón ¿Ya? Entonces en realidad va descubriendo nuevas islas que no tenían conocimiento de los europeos ¿Ya? Entre conoce lo que es la isla de Cuba ¿Ya? Que bautizaron como la española y ahí se encontraron con los pueblos originarios entonces de alguna forma Colón sin querer llegó a lo que sería América pero siempre pensando que había llegado a oriente ¿Ya? Súper importante eso Y aquí vamos a ver un poquito los cuántos se morirían los viajes ¿Ya? Por ejemplo él se demoró 70 días aproximadamente en lo que es llegar a la isla ¿Ya? Pero si lo vemos hoy en día un velero se moriría 37 días ¿Ya? El barco de Escuela Esmeralda se demoraría 30 días una nave mercante pequeña se demoraría 21 días ¿Ya? Una nave de pasajeros se demoraría 8 días un avión 7 7 horas y un auto 2,5 días y el 2,29 euros por hora si 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 llega a América central sería aquí en esta zona acá ahí a esa zona va a llegar lo que es Cristóbal Colón ¿Ya? Se parta acá y ya imagínense cruzar todo lo que es el océano Atlántico sin saber lo que va a pasar al día siguiente ¿Ya? No, nada que ver pero igual uno lo puede relacionar por eso ellos bautizó la isla como San Salvador porque de alguna forma se salvó pero imagínense cruzar acá ya el motín se les venía de alguna forma a Cristóbal Colón ¿Ya? De alguna forma se salvó al encontrar esa isla y ahí siempre pensó que había estado había llegado a lo que sería Oriente ¿Ya? Deje por ahora el esto ¿Ya? ¿Ya? A ver entonces ya ¿Qué va a ocurrir de alguna forma? Va a volver Cristóbal Colón que es España ¿Ya? En el viaje de vuelta no le va a ir muy bien ¿Ya? Se van a naufragar algunos ¿Ya? Pero va a llegar finalmente el 15 de marzo de 1900 1493 ¿Ya? ¿Dónde lo van a recibir inicialmente? Y ahí le va a dar la noticia que había descubierto unas nuevas tierras ¿Ya? Imagínense que el viaje que tuvo que dar se murió aproximadamente 70 días y ahora tiene que devolverse ¿Ya? Para darle las noticias ¿Ya? Recuerden que tenían las apitulaciones habían firmado con lo que eran los reyes ¿Ya? y después de esta vuelta Cristóbal hizo más viajes ¿Ya? Hizo aproximadamente cuatro viajes ¿Ya? Acá vamos el primer viaje que está en rojo después vemos el segundo viaje que aquí va a ser casi lo mismo que hizo el primer viaje sino que va a rodear la isla donde está Cuba actualmente ¿Ya? La va a rodear y va a volver de nuevo pero acá ya en el tercer viaje va a llegar a lo que sería América del Sur ¿Ya? Y en el cuarto viaje va a llegar más a lo que sería a las penínsulas de Ubratán ¿Ya? Entonces va a ser cuatro viajes y Ben siempre pensó que que nunca se nunca se dio cuenta de que había llegado un nuevo continente es algo importante ¿Ya? Entonces él en realidad hizo bastantes viajes ¿Ya? 70 días cada uno 140 días Ya a ver de alguna forma el Cristóbal Colón muere ¿Ya? Y nunca se supo que él había descubierto unas nuevas tierras ¿Ya? El que ya empieza a saber que esto es un nuevo continente es un otro navegante ¿Ya? Que es de Florencia una ciudad que actualmente está en Italia y y claro Américo Vespucio que en 1499 va a llegar al continente americano y gracias a Américo Vespucio que es el nuevo continente América se llama América ¿Ya? Profe ¿Sabía que los vikingos una vez llegaron a América y les gustó tanta tierra que muchos se quedaron aquí pero el viaje era muy difícil entonces no fueron tantos y los nativos lo echaron claro claro que a ver que los vikingos vienen desde aquí de esta zona de lo que es Noruega Finlandia Suecia aquí en esta zona ¿Ya? y en ese tiempo los vikingos también estaban invadiendo lo que era Gran Bretaña y muchos vikingos también hacían esta ruta de cruzar el océano Atlántico pero lo que sabe es que muchos vikingos llegaron a lo que era Norteamérica ¿Ya? porque es un viaje bastante largo ¿Ya? imagínense que parten de esta zona a lo que es la Gran Bretaña y después parten a lo que sería América América y eso también dije de exploración ¿Ya? ¿Ya? A ver que ya veamos perdón voy a borrar la que sale acá ¿Ya? A ver ¿Qué ocurrió acá? Ya empezaron los conflictos ¿Ya? Los conflictos por quién era dueño de las a ver ¿Quién fue? Ya eso después se lo voy a explicar a Patricio que acá Patricio me pregunta ¿Quién es el que se fue por un costado y salió por el otro? Lo vamos a recordar después ¿Ya ves? Recordar ¿Ya? Los portugueses eran como los mejores exploradores que habíamos visto en este tiempo y también ya habían llegado a lo que era Brasil ¿Ya? ¿Se acuerdan? Álvarez Cabral habían llegado a Brasil entonces se empezó la disputa de quién iban a ser estas nuevas tierras que habían llegado ¿Ya? Desconocidas para los europeos ¿Ya? Pero ya habían existían pueblos originarios acá entonces como los dos van a haber disputas entre lo que es Portugal y España entonces como los dos pueblos eran los dos reinos eran muy católicos ¿Quién va a decidir? El Papa El Papa va a decir ya tenemos que llegar a un acuerdo para resolver estos problemas y lo primero que se van a hacer va a ser el tratado de una intercaetacaetera ¿Ya? Que de alguna forma va a crear una línea imaginaria de cien leguas al oeste de las islas Azores y el cabo verde y el cabo verde es decir de acá cien leguas y va a tirar de alguna forma una línea imaginaria que todas esas tierras desde van a ser Brasil perdón de Portugal es decir vemos acá esta línea todo lo que esté desde esta línea para el este va a ser de Portugal entonces si nosotros tiramos esta línea va a ser toda esta zona va a ser de Portugal ¿Ya? Los portugueses no quedaron muy contentos entonces van a hacer un nuevo tratado el tratado de Tordesillas ¿Ya? que le va a dar 370 leguas al occidente de las islas ¿Ya? de acá le va a dar 370 leguas ¿Ya? y se va a marcar una línea imaginaria ¿Ya? entonces toda esa línea imaginaria todo lo que esté al este de esta línea va a ser de Portugal entonces en esta parte que haría todo lo que es la zona de Brasil ¿Ya? toda esta zona de Brasil va a ser territorio de Portugal y todo lo que esté al oeste va a ser de España entonces todas estas zonas van a ser de España ¿Ya? ahí van a llegar un tratado principalmente los problemas que van a tener España y Portugal ¿Ya? que va a ser el tratado de Tordesillas entonces ¿Ya? tenemos claro que ocurrió se empezaron a repartir las tierras las nuevas tierras que habían descubierto los europeos descubrieron estas nuevas tierras pero van a existir nuevos exploradores que también van a aportar ¿Ya? Vasco Lúñez de Balboa va a llegar a lo que sería Panamá y posteriormente va a llegar al Océano Pacífico ¿Ya? Juan de Grijalva va a llegar a lo que es México y después Hernán Cortés va a llegar a iniciar su conquista de México ¿Ya? va a llegar a luchar contra la civilización azteca y aquí era lo que me decía el Patricio ¿Ya? que es Hernando Magallanes y Sebastián Encano que van a iniciar la expedición que va a demostrar que la tierra era esférica ¿Ya? porque van a dar la primera vuelta al mundo ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les expliqué que Hernando Magallanes de alguna forma con su expedición había intentado darle vuelta al mundo que finalmente Hernando Magallanes no dio la vuelta al mundo porque murió en el viaje pero sí Sebastián Encano ¿Ya? Entonces acá vemos los viajes que se empezaron a dar ¿Ya? Aquí veamos el de el de Magallanes ¿Ya? Tenemos que está por acá pasa por lo que es el estrecho de Magallanes que lleva su nombre por lo que es Magallanes sigue yéndose al oeste y aparece de nuevo por acá se lo vemos aparece aparece por acá llega a Filipinas ¿Ya? donde acá es donde muere Hernando Magallanes y continúa la expedición Sebastián Encano ahí y finalmente va a dar la primera vuelta al mundo ¿Ya? con muchas bajas ya muchas muchas muertes pero va a demostrar que de alguna forma la tierra sí era esférica ¿Ya? y los mapas ¿Ya? esto va a ser cómo se creía que era el mundo después de que los europeos descubrieran que había un nuevo continente ¿Ya? siempre es un descubrimiento desde los europeos ¿Ya? aquí vemos un mapa de cómo se creía que era el mundo ¿Ya? entonces la idea que es bastante diferente a lo que conocemos hoy en día ¿Ya? entonces la idea de Colón de alguna forma era salir de acá pasar por acá no supuestamente no había lo que era América y llegar a lo que es Oriente entonces supuestamente esta ruta iba a ser muy corta pero finalmente se encuentra con un nuevo continente que no era conocido por los europeos ya ya ahora vamos a hacer la actividad que nos queda muy poquito pero yo les dije que vamos a hacer esta actividad ya aquí les voy a dar la idea es que perdón para borrarlas voy a dejar de compartir esperen un poquito ya la idea es que ustedes vayan decidiendo quien quiere responder ¿sabes? 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 ¿sabes?